Te llamo porque quiero verte otra vez, antes que me vayas para siempre y nunca pienses más en volver Quiero guardarme tu imagen, de ese preciso momento, para llevarte aquí grabada en mi interior, corazón Quiero tenerte en el brazo, sentir tu calor, besarte hasta quedar saciado, por completo de amor Quiero que mis manos te cubran, te caricias todo el cuerpo, para que mis huellas se queden en tu piel No puedo dejar de pensar en ti en ningún momento, la angustia de no verte más me está matando lento No puedo dejar de pensar en ti por un segundo, no quiero que te vayas, no pues eres tu mi mundo Si ya te vas regalame como de despedida por última vez, por ese bello amor Mi último día contigo Te llamo porque quiero verte otra vez, antes que me vayas para siempre y nunca pienses más en volver Quiero guardarme tu imagen, de ese preciso momento, para llevarte aquí grabada en mi interior, corazón Quiero tenerte en el brazo, sentir tu calor, besarte hasta quedar saciado, por completo de amor Quiero que mis manos te cubran, te caricias todo el cuerpo, para que mis huellas se queden en tu piel No puedo dejar de pensar en ti en ningún momento, la angustia de no verte más me está matando lento No puedo dejar de pensar en ti por un segundo, no quiero que te vayas, no pues eres tu mi mundo Si ya te vas regalame como de despedida por última vez, por ese bello amor Mi último día contigo Música 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 Gracias por ver el video.